Una nueva ola de protestas se desató en Haití el martes tras el anuncio de los resultados de la primera ronda electoral presidencial. Los dos candidatos que se disputarán la segunda vuelta electoral son Jovenel Moïse, respaldado por el gobierno, y Jude Celestin, exdirector de construcción de carreteras, informaron el martes las autoridades. El Consejo Electoral Provisional de Haití dijo que Moïse recibió 33% de los sufragios, mientras que Celestin obtuvo el 25%. La votación será el 27 de diciembre. La semana pasada, miles de haitianos exigieron que la primera ronda electoral del 25 de octubre fuera anulada durante una protesta violenta en la que murió una persona. El partido del presidente Michel Martelly rechazó las acusaciones de que ha manipulado los votos o el conteo de las urnas. Moïse, que nunca ha ejercido un puesto político, fue elegido por Martelly como su sucesor. Celestin fue derrotado en los disputados comicios presidenciales de 2010.